Hola, pues hoy vamos a comenzar con un nuevo módulo, que esta vez se centra en el horario de la comida y su relación con la obesidad, con la pérdida de peso o con el síndrome metabólico. Como decíamos inicialmente, en nuestro sistema nervioso circadiano se organiza mediante un reloj central y diversos relojes periféricos, pero hoy de lo que vamos a hablar es principalmente de la sincronización de este reloj a través de los cambios entre ayuno e ingesta y esta sincronización es lo que nos ha hecho estudiar la hora de la comida en este estudio de ritmo circadial. Y es que Frank Chir y yo fue una cosa casual porque llegaba yo a Estados Unidos y era el Congreso del Sueño americano y nos tomamos un vino y empezamos a pensar cómo trasladar este estudio que había hecho Fred Turek tan interesante en ratones al humano. Lo que Fred Turek había hecho era poner a comer a los ratones una dieta hipergrasa pero a la hora que no le correspondía. Es decir, sabéis que los ratones son animales nocturnos, por lo tanto suelen comer por la noche. Sin embargo, lo que hacían es darles de comer por el día y lo que vieron es que cuando estos ratones comían a deshora engordaban mucho más que cuando comían a su hora a pesar de comer lo mismo. Esto nos hizo plantearnos si era importante no solamente qué comíamos sino también cuándo lo hacíamos y por tanto estudiamos en 420 personas, mitad hombres y mitad mujeres, que estaban sometidas a un tratamiento de pérdida de peso de dieta mediterránea, una dieta hipocalórica de aproximadamente 1.400 calorías de media. Sí, el cual no influía en la pérdida de peso. Estas 420 personas, la mitad comían antes de las 3 de la tarde, la comida principal del mediodía y la otra mitad comía después de las 3 de la tarde. Y lo que vimos es que aquellas personas que comían antes de las 3 perdían hasta 12 kilos de peso con el mismo tratamiento que aquellas personas que comían después de las 3 que solamente perdían 8 kilos de peso. Como vemos en esta figura las diferencias empezaron a marcar a partir de la semana sexta de tratamiento y todas las semanas la persona que comía tarde iba perdiendo menos peso que la que comía pronto. Sorprendentemente tenían la misma ingesta energética, la misma composición de la dieta, el mismo gasto energético, las mismas hormonas de apetito y de saciedad y todo era semejante excepto a la hora de la comida. En definitiva lo que concluimos es que comer tarde hace que se pierda menos peso en un tratamiento de adelgazamiento. Pero posteriormente aún demostramos algo más llamativo que esto también sucedía incluso no solamente en personas obesas que se sometían a un tratamiento dietético sino también en personas obesas que venían a operarse a un tratamiento de cirugía severa. Así en 270 sujetos sometidos a cirugía bariátrica en el Hospital Clínico de Barcelona a los que seguimos durante 6 años lo que vimos es que aquellos que estaban inicialmente obesos se operaban lo que se esperaba es que al año hubieran perdido un 80% de su exceso de peso corporal y lo ideal sería que a los 6 años de seguimiento mantuvieran esa pérdida de peso. A estas personas se les llama buenos respondedores al tratamiento. Pero hay personas que durante el primer año pierden este 80% de exceso de peso que se espera pero durante los 6 años de seguimiento vuelven a recuperar el peso perdido. A esto se les llama malos respondedores secundarios porque inicialmente respondieron bien. Pero existe un grupo que es todavía más dramático que es aquel que durante el primer año ya no pierde lo esperado, solamente perdían un 40% del exceso de peso, es decir, la mitad de lo esperado y durante los 6 años de tratamiento se mantenían igual pero no conseguían perder lo que se esperaba. Estos son los malos respondedores primarios y estas son las personas que es necesario identificar para evitar por ejemplo esta operación o evitar expectativas demasiado alentadoras. En esta figura se representa lo mismo pero ya de forma gráfica con las pérdidas de peso y como vemos aquí tenemos los buenos respondedores que pierden al inicio durante los 12 primeros meses el 80% de su exceso de peso y esto se mantiene durante 6 años. Tenemos también los malos respondedores secundarios que como vemos al inicio pierden lo esperado prácticamente pero luego lo recuperan. Y ya tenemos aquí los respondedores malos primarios que al inicio ya pierden la mitad que antes se mantienen en el tiempo pero siempre con una pérdida de peso inferior. Es decir, no responden al tratamiento desde el principio. ¿Y qué nos encontramos? Pues otra vez sorprendentemente que no había diferencias ni en lo que comían ni en sus hormonas ni en su genética ni en su actividad física, en nada. La única diferencia que había y que hacían distintos a los malos respondedores primarios es que un 70% de ellos comían tarde la comida principal del mediodía, la comían después de las 3 de la tarde. Luego esto es sorprendente porque estamos hablando de operaciones muy dramáticas en las que se hace una intervención de verdad física y sin embargo vemos que también responden en función de los hábitos del individuo. También estudiamos en este tipo de obesidad severa hasta qué punto el cronotipo nocturno era más obeso. Y de nuevo también vemos que aquellas personas que son vespertinas tienen mayor obesidad severa y que hay una interacción con el gen CLOCK 3111TC como habíamos hablado de él anteriormente. En definitiva esta gente con cronotipo tardío sabemos que también comen tarde y cenan tarde. Y en conclusión de todos estos estudios es que el horario de la comida afecta a la pérdida de peso. Anteriormente el profesor Orenfroy había presentado un estudio también muy interesante porque aquí hacen una intervención distinta pero lo que hacen es que también una dieta de 1400 calorías seguidas durante 12 semanas en hombres y en mujeres y hacían dos grupos. Uno que desayunaba solamente 300 calorías y cenaba 700, es decir un desayuno ligero y al mediodía comía lo mismo. Y otro grupo que era al revés, tenía un desayuno potente 700 calorías y la cena ligera de 300 calorías. Y al mediodía comía igual que el otro grupo, en total 1400 calorías. Bueno pues lo que vio Orenfroy fue que aquellas personas que desayunan fuerte y cenan poco, aun comiendo lo mismo pierden más peso que las personas que cenan fuerte y desayunan poco. Recientemente se publicó otro estudio muy interesante en la American Journal of Clinical Nutrition y el interés radica en que se ha hecho en una población que normalmente no come al mediodía fuerte y sin embargo apoya la dieta mediterránea ya que lo que indica es que aquellas personas que comen la mayor parte de la energía a lo largo del día al mediodía son las personas que pierden más peso, más que si lo hacen por la noche o en el desayuno. Pero claro, la pregunta es ¿por qué? Porque estos estudios son sorprendentes. Y para responder a esta pregunta hay múltiples investigadores ahora buscando el qué está pasando cuando se come tarde, pero nosotros lo que hicimos fue estudiar en 32 mujeres, aquellas que eran jóvenes, delgadas y lo que hicimos es ponerlas una semana a comer a la una y media y otra semana a comer la comida principal del mediodía a las cinco y media. Y lo que vimos, aunque le dábamos la comida completa a nosotros, es que cuando comían tarde se producían alteraciones en esta fisiología de estas mujeres de personas ancianas y de personas obesas, solo por una semana comiendo tarde. Por ejemplo, vimos que comer tarde se asociaba con una menor oxidación de carbohidratos. Por ejemplo, le dábamos unos garbanzos y cuando comían los garbanzos tarde estos carbohidratos se oxidaban peor. También un menor gasto energético, es decir, estas personas por comer tarde gastan menos cuando están en reposo. Presentaban una mayor intolerancia a carbohidratos, es decir, que cuando tomaban dulces lo toleraban peor. Y presentaban una alteración de los ritmos diurnos de temperatura, que puede ser un marcador de salud circadiana, y una alteración también de los ritmos de cortisol, que se sabe que es propia del estrés, de situaciones de estrés. En definitiva, como hemos dicho, mujeres delgadas se comportaban como obesas y como ancianas. Este estudio se hizo durante la tesis de Cristina Bandín. Aquí vemos, por ejemplo, como el ritmo de temperatura, del que hemos hablado ya muchas veces a lo largo de estos módulos, en personas que comen tarde, que está en la figura oscura, y que comen LE, late eater, se ve como cuando comen tarde desaparece el pico posprandial y disminuye la amplitud del ritmo respecto a esas mismas mujeres comiendo pronto. Pues estos ritmos de temperatura nos recuerdan a lo que sucedía en mujeres con obesidad, que vemos aquí como las personas con obesidad presentaban una disminución del ritmo posprandial, semejante al obtenido en el estudio anterior cuando se comía tarde. Y ahora estamos tratando de estudiar si la microbiota está influyendo en estos efectos de la hora tardía de comida sobre la obesidad y la pérdida de peso. Estos estudios los estamos haciendo con Mari Carmen Collado, del CSIC, y lo que hemos hecho es en diez mujeres también comer una semana tarde y otra semana pronto la comida principal del mediodía y hemos medido en saliva en la microbiota cada cuatro horas. Y lo que nos hemos encontrado es que en esta microbiota salival hay cambios en la alfa diversidad con la hora de la comida y aquí como vemos lo que suele suceder es que cuando se come tarde LE, la condición de late eating, nos encontramos una alfa diversidad con un ritmo opuesto a cuando se come pronto. Pero también vemos cambios en la abundancia de distintas bacterias que antes se habían asociado con obesidad o con inflamación, por ejemplo en la TM7 que se había asociado con inflamación, alto riesgo de enfermedades de mucosa inflamatoria humana y también con el fuso bacterium que vemos aquí que aumenta el riesgo de periodontitis y también de obesidad y tiene un ritmo totalmente cambiado cuando se come tarde respecto a cuando se come pronto. En definitiva, el horario de la comida también tiene un impacto sobre los ritmos diarios de la microbiota salival humana y como comer tarde provoca cambios en la diversidad, en la alfa diversidad en patrón opuesto a comer pronto y en la misma dirección que los cambios que se veían en ratones con obesidad. Bueno, pues esto es una de las cosas que más ilusión me han hecho en mi vida investigadora porque cuando salió este artículo en el año 2013 sobre la hora de la comida, que fue un impacto en el mundo entero, pues el humorista y dibujante del periódico de mi región hizo esta viñeta del tío Pencho en el que decía corre y vete a comer y dice ¿por qué? Pues porque la garaulet dice que hay que comer antes de las 3. Y el mismo día salía en el New York Times un hechiste parecido en Estados Unidos. En definitiva hemos hablado no sólo el que comemos sino también cuando comemos influye y hemos estado explicando distintos factores que podrían explicar esta situación. Y para ampliar como siempre los relojes de tu vida y el próximo curso va a ser la hora de la comida y cómo impacta la glucemia.